Bueno, y por aquí vengo a soltar mi perro, miren mi planta que cosa más bella. Esto es una belleza, esto está siempre lleno de flores. Y esta planta la llaman la planta de la cruz de Jesucristo. Es una belleza, miren eso. Y por aquí tengo las plantas estas que tienen un brillo en la hoja muy bonito y están muy hermosas. Hay que ponerle abono y esto está muy precioso también. Muchas personas me preguntan, ¿qué le pongo a mis plantas? Bueno, ¿qué le pongo? Frutas, cáscara de banana, cáscara de vianda y todas esas cosas. Y las mantengo así de lindas y brillosas y hermosas. Así que vamos a seguir por aquí para que vean todo. Mira qué bellas, se están poniendo mis plantas. Así que vamos a soltar mi perro. Miren qué bonito está el día hoy. ¡Johnny! Miren qué bonito. Miren eso, eso parece ahí una alfombra de florecitas. Miren qué cosa más bella. Qué cosa más bella, ¿verdad? Las cosas de Dios, miren. La naturaleza. Cuántas florecitas hay ahí, miren. Así que vamos a ver a Johnny porque Johnny está dormido. ¡Johnny! ¡Hola, Johnny! ¿Cómo tú estás, mi amor? Y aquí le traigo el pan que le gusta a él. Miren. Este pan le encanta a él. Vamos a enseñar el pan a un suelto, calo. Porque yo siempre le pongo el pan en un lado para que él no me vaya a morder. Entonces, vamos a ponerle el pan que a él le gusta al niño. Miren. Le encanta este pan. Entonces, yo vengo y se lo voy a poner aquí. Vamos a ponerle el pan aquí afuera. Aquí yo lo pongo ahí un sol terrible. Para que él venga ahí a comer. Porque después, miren qué tamaño tiene mi niño. ¡Uy, qué tamañazo! ¡Qué perrazo, mi niño! A ver, a ver. Vamos a abrir. Vamos a abrir, Johnny. Hay muchos sol, Johnny. Ya vamos a sacarte porque pasó. Ya. Ya llegué, Johnny. A ver, vamos. Vamos a ver si puedo porque tengo el teléfono en la mano. Siempre hago un video ahí un poquito rodado aquí. Pero no importa. Siempre los hago con amor para ustedes. Para que vean lo que yo hago al diario. Vamos. Ve a comer. Mire cómo él va a comer allí, mí. Él come ahora ahí. Y de ahí se pone a correr. Y ya ustedes saben cómo es él. De rotezón. Ya se soltó el pan. Ahora él va a dar un paseo. Y va adelante de mí. Johnny, mira qué linda quedó la piscina. Él la arreglaró ayer. Que estaba rota. Y quedó preciosa. Por aquí le estoy enseñando el lago. Que miren ya cómo ha bajado el agua. He ido bajando y bajando. Y bajado cantidad. Así que espero que les guste mi video de mi perro. Lo que hace Ana al diario. De sus plantas. Que yo le enseño. Johnny. A brindar. A brindar. A brindar. Entonces bueno. Espero que les guste mi video. Que Dios me los bendiga. Miren por aquí. Que bonita me quedaron estas plantas también. Preciosa. Espero que les guste mi video. Que no les sean canzones. Y que esas personas vean que Ana se levanta. O llega a la casa. Saca a su perro. Y se ponen a hacer los caceres de su casa. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Si les gustó el video. Compartan. Y suscríbanse en el canal de Ana a la Pina de Hilda. Miren.